Vía Burgalesa, España vaciada, ha dado a conocer, junto a la Catedral de Burgos, la candidatura con la que concurre a las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero. Miembros de la propuesta política definen como diversa y centrada la candidatura en la defensa del territorio, con la que buscan dar voz a la gente de Burgos y acercar la política comunicativa a sus ciudadanos. La candidatura cuenta con el apoyo de más de 45 organizaciones sociales y cuatro plataformas políticas provinciales, bajo la marca del partido a nivel nacional España vaciada. La candidatura de Vía Burgalesa España vaciada está conformada por una base social, como es la Coordinadora Provincial Burgos en Raiza y los partidos Burgos lo Primero, Iniciativa Merindades de Castilla, Vecinos por Velorado y Vecinos por Burgos. En este punto explican que esta diversidad trata de centrarse en un mismo objetivo, Burgos. En estas semanas claves que tenemos de aquí hasta el 13 de febrero, queremos conocer más y mejor cada una también de las candidaturas que se presentan en las diferentes provincias, sobre todo en este territorio en el que más nos movemos de Burgos-Soria. Y hoy vamos a hacer una parada en Vía Burgalesa, España vaciada, que presentaba además su candidatura durante estas últimas jornadas y en los que apuestan por tener una voz dentro del Parlamento regional, en las Cortes regionales. Están aquí con nosotros Juan Ramón González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Él además nos viene, está muy unido también a las zonas rurales. Él conoce las zonas rurales de una de las localidades de aquí de la provincia. Cuéntanos un poquito cómo es tu trayectoria, cómo ha sido tu trayectoria en este tiempo. Sí, sí, llevamos casi tres años de concejales en Villasur-Herreros, con el movimiento también Vecinos por Burgos. Y ha sido interesante. Es, pues bueno, mucha colaboración. Nos salió oposición, tuvimos que estar en la oposición, pero siempre dijimos que queríamos hacer una oposición colaborativa. Y la verdad que ha sido muy interesante porque hemos sacado un montón de propuestas con el otro partido que estaba liderando y cosas que nos van a servir también para la España vaciada seguro, para nuestro proyecto Burgalés. Y eso es, bueno, parte de la experiencia que me llevo yo, de ese aprendizaje, es eso, que estamos ahí en política para servir, para sacar cosas adelante y trascender un poco las marcas, ¿no? Estamos ahí realmente para estar con la población y servir, mejorar el bienestar de las personas. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy interesante, la verdad. También nos acompaña Juan José Asensio, Juanjo Asensio, muy ligado a la Fundación Oxígeno, conocedor también de la situación de las zonas rurales. Se ha pateado la provincia de Burgos, ¿no? Entre uno y otro tema y asunto, ¿no? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Me quedo ahí e intentaré ayudar y colaborar para que esto salga adelante y que ojalá Burgos tenga esa representación de procuradores en las cortes y que sean, pues, bien, representando a Burgos, que es lo que nos hace falta ahora mismo. La verdad es que estamos encantados de que sí con nosotros, sobre todo porque sos gente joven, con ganas, ¿vale?, que tiene iniciativa de... Porque contanos un poquito, ¿cómo ha surgido esto de vía burgalesa y cómo ha sido para que al final se presentaran las elecciones? ¿De dónde viene todo esto? Pues esto viene, sobre todo, de la segunda asamblea nacional que se realizó en Priego, la España vaciada, en Priego, en Cáceres. Allí se decidió, por unanimidad, que, digamos, que las plataformas íbamos a trabajar en una herramienta, herramienta H, una herramienta para el salto a política. Empezamos con ello, la asamblea fue en septiembre y nosotros empezamos a trabajar ya con algunos miembros de Burgos, entre los que estaba yo y estaba el número dos, que es Raúl Izquierdo, que sí, también en la mesa H, en octubre. Y la idea era tener esa herramienta preparada para finales de enero, pero, bueno, pues las circunstancias y el adelanto electoral, pues nos ha pillado un poco... Hemos tenido que correr, ¿no? Hemos tenido que correr y, bueno, pues cuando se planteó el 20 de diciembre el adelanto electoral por parte de las Cortes de Castilla y León, pues lo que hicimos por nuestra parte fue preguntar a todas nuestras entidades que forman Burgos en Raíza, que es la base social de esta vía burgalesa, si decidíamos dar ese salto a política, porque lo teníamos que decidir desde abajo, desde todo ese interno social que está en la España vaciada, si dábamos ese paso. El 75% de estas entidades, asociaciones que lo forman, dijeron que íbamos adelante y a partir de ahí, pues, bueno, empezamos esa maquinaria para poder estar con una papeleta el 13 de febrero. Pero en este camino, pues también creímos conveniente y la casualidad dio que nos pudimos reunir con ciertas fuerzas provinciales y comarcales de la provincia de Burgos y con ellas conjugar, pues, digamos, este completo arco que hemos conseguido para esta vía burgalesa a España vaciada. José Ramón, ¿cómo es la candidatura? Es decir, tú que encabezas con Raúl Izquierdo, como número 2, hasta Juanjo Asensio, es decir, es una candidatura de personas, digamos, nuevas en política, que ya tenéis cierta experiencia en algunos campos, ¿cómo la definirías? Sí, yo diría que es una mezcla, es una mezcla de gente de enraiza, como decía Juanjo, gente que ha trabajado con asociaciones culturales en sus pueblos, hay personas que han sido concejales en Burgos, con diferentes fuerzas políticas, que yo creo también esa parte es interesante, que estamos rescatando un poco en la España vaciada en este movimiento, el ir un poco más allá de esta dicotomía izquierda-derecha y hacer políticas del territorio. Entonces ahí, bueno, pues es un ejemplo, la candidatura en sí es un ejemplo de eso, porque tenemos gente que ha estado en Ciudadanos, gente que ha estado en Imagina, en otros proyectos políticos, y bueno, yo estoy muy ilusionado porque creo que la política puede acoger esta diversidad también, y el que vamos a tener muchos matices, muchas cosas que trabajar juntos, pero de una forma colaborativa vamos a poder sacar algo muy interesante para Burgos, seguro. Porque lo que está hablando es que Vía Burgalesa asume todos los postulados que vienen de la España vaciada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todas las iniciativas que en su día se pusieron en la España vaciada son al final lo que estamos defendiendo en Vía Burgalesa. Sí, la gran base es el modelo de desarrollo de la España vaciada, que nosotros, bueno, nos lo hemos leído, nos lo hemos estudiado, y la verdad que hemos co-creado también algunas de nuestras fuerzas ese programa, y es algo con lo que resonamos mucho, ¿no? Nos llama mucho. También hay una parte, la parte que será adaptada a los territorios de aquí de Burgos, que eso lo vamos a sacar de las opiniones de la gente y de lo que la gente pide, ¿no? De lo que los movimientos sociales, las asociaciones nos están pidiendo. Entonces hay una parte que es más, digamos, estratégica a nivel nacional, a nivel de filosofía, de modelo de desarrollo, y hay otra parte que va a ser más eso, comarcal, con las necesidades de aquí y provincial, ¿no? Porque creéis que preocupa más a los ciudadanos, a nuestros pueblos, la falta de exploración, la falta de infraestructuras, ¿cómo veis esto? ¿Cómo lo veis? Pues hombre, yo creo que... ¿O una cosa lleva a la otra? Una cosa lleva a la otra, pero yo creo que ahora mismo, y ahora recientemente nos lo ha aclarado el barómetro que se ha solicitado a los ciudadanos de Castilla y León, que ha puesto la primera preocupación con un 45% de los encuestados, la despoblación en Castilla y León. Entonces ya es un problema que ya se empieza a interiorizar entre todas las provincias de Castilla y León, y en Burgos también es un problema que nos ocurre, y no solo en el medio rural, yo insisto, nos está ocurriendo también en la ciudad, en una ciudad como Burgos, que el último año ha estado perdiendo seis habitantes diarios de media. Entonces es una preocupación que tenemos que tener muy constante, el hecho también de que estas elecciones adelanten en Castilla y León es importante para esta España vaciada, porque Castilla y León es la región que más habitantes pierde de toda España, anualmente. Mientras cuando España está ganando normalmente, ha estado ganando en los últimos años muchos habitantes, una región como la nuestra no ha dejado de perderles, y el problema es que estamos perdiendo muchos jóvenes que se nos marchan fuera. Entonces es un problema que tenemos que ponernos manos a la obra, y yo creo que se ha intentado con todos los partidos políticos, se han tenido contactos, se ha establecido medidas, se les ha enseñado todo el trabajo que se ha hecho en este modelo de desarrollo que nos ha explicado José Rá, y claro, ha sido ya decir, no nos hacéis caso, tenemos que dar este paso para decir, tomarnos en serio, queremos que estas cosas cambien. Claro, porque para mucha gente parece que sí que situaba la despoblación en Soria, en Cuenca, en Teruel, pero pensaban que en Burgos, bueno, pues que al ser una de las ciudades, además la capital burgalesa más industrializada que tenemos de España, pues el tema de la despoblación como que no era tan importante, pero claro, Burgos tiene un amplio territorio, tiene muchas zonas con una densidad de población casi como un desierto, que puede ser para muchos redescubrir este problema. Sí, sí, en la provincia de Burgos los últimos 10 años, por ejemplo, hemos perdido 20.000 habitantes, es muchísimo. Muchísimo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay zonas, y es lo que decía Juanjo también, que la despoblación está conectada con todo lo demás, al final ahora están, por ejemplo, poniendo muchos problemas para mantener los centros sanitarios, los centros de salud, lo vimos en mi pueblo, que hemos tenido varios meses en los que no hemos tenido centro de salud, y otros muchos servicios que con la pérdida de población y con la bajada del censo nos van a quitar, ¿no? Entonces, este modelo de la España vaciada dice también que porque seamos menos no tenemos por qué tener peores servicios, ¿no? Es importante que los servicios, que para eso está el Estado al final, para eso están las instituciones públicas, para que haya redistribución y para que todo el mundo, vivas donde vivas, tengas un acceso equitativo a todos los servicios que te hacen falta para salir adelante y vivir, ¿no? Entonces, esa parte, yo creo que España vaciada la va a luchar, la vamos a proteger, y Burgos, además, por el tamaño que tiene, por la distribución desigual que tiene, pues yo creo que somos una respuesta muy interesante para estos problemas. Porque tenemos claro, o estamos, vamos a dejar claro a nuestros oyentes, a los que nos ven, que al final todas estas agrupaciones como había burguesa, como Palencia Existe, como Soria ya, al final están todas englobadas en la España vaciada, por decirlo de una manera, aunque cada uno vaya con su nombre. No, Palencia Existe en este caso no. Palencia Existe no está dentro de... No, no está englobada dentro de las plataformas de la España vaciada. En Palencia sí que hay candidatura, pero es Palencia-España vaciada. Palencia Existe es otro partido que ha surgido, porque creo que sí que lo han pretendido, o pretenden presentarlo como agrupación electoral, pero totalmente, yo creo que casi en las antípodas de lo que representa la España vaciada. Entonces, los que vayamos el día a votar, el día de la fecha de las elecciones, ¿vamos a tener claro cuáles son los partidos de la España vaciada? Desde luego que lo vamos a tener claro, sobre todo en el logotipo que va a llevar la papeleta, que veremos la E que está al revés, ya sea con el mapa de la provincia, o solo la E que representa la revuelta de la España vaciada, y esa es la que representa que es una candidatura de la España vaciada. Y siempre tendrá el apellido, el apellido al menos, ¿no? Algunas lo llevan de nombre, otras lo llevan de apellido, pero España vaciada va a estar ahí. ¿Y me aburrías a España vaciada? Eso es. Eso es, sí. ¿No creará confusión un poco esto que decíamos, el caso de Palencia Existe, por ejemplo, o por Ávila, que es una escisión también del Partido Popular, ¿no? Sí, sí, es un problema que, pero yo creo que era un problema que ya veíamos venir, que el hecho de que la España vaciada decidiera saltar a política, habría más pequeños partidos que surgieran, como era el caso en Zamora, que nos lo has comentado, que hay otra candidatura que ha decidido dar el salto a regional, pero que estaba gobernando en diferentes municipios de la provincia, y claro, digamos que ha sido como ese momento no quiere decir también somos España vaciada, que no hay que decir que no, pero digamos que para ello, o para estar dentro de esta España vaciada, hay que coger este modelo de desarrollo, asignárselo a uno propio, y decir esto es lo que queremos, no solo para nuestra provincia, sino para un modelo de país, que es lo que estamos trabajando, entre 23 provincias, para un modelo de país diferente, en el que reparto de todos los servicios públicos sea por igual, independientemente de donde vivas. Yo la verdad es que sí que quería que me dijerais qué sensaciones tenéis, yo sé que lleváis mucho tiempo trabajando, ahora este último mes habéis corrido para al final llegar, pero qué sensaciones tenéis, nos conformamos con un procurador, qué sensaciones tenéis, cómo lo veis, la gente que os dice. 11 procuradores, yo creo que. 11 procuradores sería lo bueno, sería lo justo. Sería lo más adecuado. ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que el proceso también es muy importante en este sentido, disfrutarlo, yo de verdad que he estado de concejal, pero no tengo tanta experiencia a este nivel, y quiero disfrutar del proceso, estar mucho con la gente, escuchar las necesidades, las peticiones, nosotros hacemos muchas reuniones ahí en Villasur, hemos hecho de participación, de sabiduría colectiva, para que la gente pueda aportar, y han salido programas súper interesantes de ahí, de la gente, entonces ese proceso creo que ahora nos tenemos que centrar en eso, y el resultado pues ya veremos lo que viene, pero bueno, si hacemos las cosas bien, hacemos el proceso bien, pues seguramente vamos, yo confío en que vamos a tener un buen resultado, si la gente siente el proyecto como suyo. Pero sí que notáis que la gente lo siente, sí que la gente os para por la calle y os dice, oye, no sé qué, oye, no sé cuántas, así que... Todavía tanto como pararnos por la calle, de momento creo que no, pero por lo menos en redes sociales, en redes sociales, y cuando veis con la gente, cuando hay que les explicáis el proyecto. Hemos recibido bastante apoyo, y mucho empuje para que esto saliera adelante, porque claro, hay que tener en cuenta que una vez que se ponen en marcha las elecciones, nos faltó ese espacio de días, en el cual tomábamos o no la decisión de si saltábamos a política, y en ese momento había mucha gente que sí que estaba aupando, para que esto fuera adelante, o sea que sí hemos ido viendo que a medida que las decisiones se han ido tomando, ha habido más gente que ha ido mostrando su apoyo, la verdad que sí. Claro, porque el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León de convocar las elecciones, yo con el pie cambiado a muchas formaciones, y claro, en el caso de la España Maciada se estaba elaborando esa herramienta política, que ha habido que acelerarlo todo. Ha habido ya no acelerar la herramienta, porque ha habido que dejarlo casi a medias, ahora mismo hemos tenido que hacer un parón en ese trabajo, porque nos hemos tenido que poner a trabajar con las elecciones de Castilla y León, pero sí que hemos tenido que acelerar en el sentido de que tomar decisiones que realmente son importantes, hablamos de que es pasar una base social, gente que normalmente tiene sus trabajos, tiene su vida, a decidir que pasamos a formar parte de, o intentar formar parte de la clase política, entonces es una decisión que es muy importante, y que mucha gente pues le da vértigo, la verdad, y eso nos ha pasado, sobre todo al formalizar la lista, tienes que pedir nombres, tienes que pedir compromiso, y hay mucha gente que te dice, bueno, yo sí me pones, pero muy atrás. A veces la apisonadora esta de las encuestas, que claro, el mismo, el día después ya de anunciarlo, el presidente ya había encuestas en la calle, y dice, pero bueno, si todavía no se sabe qué partidos ni qué formaciones, van a presentar, ¿no? Esto resulta un poco aplastante, ¿no? A veces mitiga un poco las ilusiones. No, no tiene por qué, hay tiempo, hay tiempo de estar con la gente, de que se enteren de lo que queremos transmitir, de lo que queremos hacer, y eso, transmitir esa ilusión, yo creo que aunque nos hayan dado menos tiempo, igual que lo que hemos tenido en otras ocasiones, pues es genial, lo que tenemos, tenemos que trabajar con esto, y sacarlo adelante y comunicarlo bien. Pero bueno, como dice él, creo que una base también política, hay varios partidos que no hemos nombrado, Burgos lo primero, y Vecinos por Belorado, Vecinos por Burgos, e Iniciativa Merindades, que también nos están respaldando, forman parte de esto, y tenemos varios ayuntamientos, de hecho, dentro de estas iniciativas, y ahí yo creo que el gran trabajo que están haciendo en estos ayuntamientos, pues también nos va a ayudar a esa confianza de la gente, ya que nos puedan apoyar, sabiendo que también tenemos experiencia, parte de movimiento social, pero también parte de los partidos políticos, pues ya tenemos algo de experiencia en la gestión, entonces yo creo que esa mezcla es muy interesante, que es lo que ha funcionado, por ejemplo, en Toruel Existe, esa mezcla de movimientos sociales, hacer política desde la base, pero también cada vez más tener representantes y tener un peso en las instituciones. Yo sé que me vais a contestar que partido a partido, pero esto de las elecciones de Castellón puede ser lo primero para luego llegar a las generales, si las cosas salen realmente bien, o sea, la idea es tener continuidad al proyecto. ¿Lo dices por la España vaciada o por vía burgalesa? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Bueno, pues yo creo que por la España vaciada el modelo o la herramienta política estaba claro y decantada de que la idea era participar en todas, absolutamente todas, las elecciones que se vayan realizando en los próximos años, ya sea en este adelanto en Castilla y León, que estaba programado, o en Andalucía, que está previsto también entre este año 2022 que haya elecciones, pero en el año 2023 en municipales y en estatales también la idea es que esa herramienta política se pueda utilizar. En cuanto a vía burgalesa, de momento hemos dado este paso, como decía él, con todos estos partidos políticos, entonces la idea es dar una continuidad, la verdad que sí. Este es un primer paso de unidad de base social y de partidos políticos locales y provinciales que lo que pretende es unificar esa voz de Burgos y ojalá, pues entre todos, sigamos este buen entendimiento que hemos conseguido, lleguemos a unos municipales con este nombre, nos presentemos a diferentes municipios, a todos los que se pueda llegar de la provincia de Burgos y por supuesto, lleguemos luego a las generales. Como veis las manifestaciones de los que pueden ser contrincantes, por decir así, otras formaciones políticas, ¿no? En el caso del Partido Popular, a lo mejor ese intento de Fernández Mañoco de acercarse a Isabel Ayuso, no sé si eso es bueno o no es bueno para la comunidad, en el caso del Partido Socialista parece estar enrocado con decir, es que no se tenían que haber convocado las elecciones en esta fecha, no sé qué, el caso de Vox, ¿no? De su candidato, esas manifestaciones que ha hecho a través de las redes sociales que uno dice, pero bueno, un chico tan joven puede manifestarse así, ¿no? ¿Qué es lo que más os preocupa o veis o os causa admiración un poco de los contrincantes? Sí, nosotros como parte de ese modelo nuevo no queremos entrar mucho a valorar lo que hacen los demás, ¿no? En su momento yo creo que cuando haya puntos en común para poder trabajar por la ciudadanía pues nos centraremos en eso, al final la política es un espacio para hundir a los demás o tratar de criticar a los demás o menoscabar a los demás, es un espacio para construir cosas para la ciudadanía, entonces nosotros nos queremos centrar ahí en lo que tenemos que aportar y oye, cuando haya posibilidades de colaborar decidiremos y si tenemos que tomar decisiones para ver quién sale en la junta o quién no, pues habrá que valorar qué es lo que está más alineado con los objetivos de la España vaciada y con los objetivos del modelo de desarrollo que tenemos y creo que eso es lo que más nos importa, ¿no? En este sentido. Eso es. Sí, yo creo que, yo lo dije cuando hicimos la presentación de Vía Burgalesa que por parte de la España vaciada ya habíamos conseguido esa victoria moral de estas elecciones porque el hecho de que ya el primer problema de los castellano-leoneses sea la despoblación ya es algo que salga quien salga, da igual el Partido Popular, el PSOE, gobierne esta comunidad a partir del 13 de febrero, va a tener que tener muy en cuenta el problema de la despoblación, con lo cual ya es una victoria moral y luego si ya de por sí tenemos esa representación y podemos forzar a que se consigan otro tipo de cosas y llegar a que este modelo de desarrollo que nosotros planteamos sea esa agenda a seguir en política pues sería estupendo y maravilloso. Porque los contactos con otras fuerzas políticas se dan ya desde el inicio, tenéis relación con ellos, os comentan, nos comentan, no sé qué, pues a ver lo que pasa o será todo más una vez que pasen las elecciones. Algún Twitter ha habido, ¿no? Sí, pero yo creo que esas cosas ya ocurrirán una vez que pasen las elecciones. Pero tenemos contactos con ellos, sí que os llaman, oye, cómo os presentáis o por qué. Hemos presentado hoy realmente, ¿no? La candidatura, entonces a partir de hoy supongo que sí, que hablaremos. A personas individuales sí que les han hecho pues comentarios, llamadas, otro tipo de cosas, pero yo creo que a nivel ya, digamos, de organización entre partidos, pues de momento eso no ocurre. Después que sean las elecciones ya veremos cómo queda, ¿no? Ya veremos cómo queda y el interés que surge con todo eso. Llevamos unos años que parece que, bueno, las elecciones, 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 ¿no? Ahora con esto de no hacer coincidir las autonómicas y las municipales, porque claro, se ha abierto aquí una posibilidad ya futura, ¿no? De cara a que nunca van a volver a coincidir. No van a volver a coincidir. Con lo cual, con el gasto que suponen unas elecciones, cuidado, mucha gente dice, bueno, no había manera de entenderse un poco hasta el final de la legislatura y luego ya hablaríamos, ¿no? ¿Cómo veis el tema de las locales también? ¿Hay posibilidad a lo mejor de que Vía Burgalesa pueda presentar sus siglas acompañando a candidaturas locales? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que sin ningún problema. De hecho, en este último tiempo, incluso antes de saltar a política, porque cuando ya, digamos, empezó a hablarse en prensa de que la España vaciada estaba preparando una herramienta para saltar en política, ha habido contactos con algunos alcaldes pedaños, incluso algún alcalde, que sí que le interesaría si ese paso se daba, pues que el día de mañana cuando hubiera elecciones en su población, en su municipio, pues que podría estar alineado a la idea de esta España vaciada. O sea que creemos que, bueno, se ha dado ese paso, se ha creado Vía Burgalesa y creo que una vez que se pase este primer objetivo, el siguiente objetivo será trabajar para poder estar en muchos ayuntamientos de la provincia en las municipales del 2023. Yo creo que lleváis ya bastante tiempo y estoy convencido de que en todo ese tiempo que lleváis os ha costado perras en el bolsillo, seguro, el asistir a todos estos actos y el intentar organizar todo esto. ¿Cómo se va a financiar todo esto? Pues supongo que hay unos gastos grandes ahora en las elecciones. ¿Qué idea tenéis? ¿Lo tenéis contemplado? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Sí, vamos a hacer, este fin de semana tenemos una reunión para diseñar un poco las diferentes comisiones de trabajo, una vez que ya hemos hecho la lista y hemos podido hacer todo ese proceso anterior y ahí una de las comisiones de trabajo va a ser la comisión económica. Tendremos algo de apoyo de la plataforma España vaciada, es un partido nuevo y tampoco vamos a tener igual los recursos que puedan tener otros partidos, pero bueno, va a venir algo por ahí y luego la comisión de trabajo que esté encargada de eso, pues decidiremos si hacemos un crowdfunding también o hacemos algún tipo de campaña para acceder a los recursos que nos hagan falta, desde luego para transporte y material didáctico pues vamos a necesitar. Vamos a necesitar, entonces bueno, yo creo que hablaremos ahí este fin de semana y ya haremos una estrategia a ver qué es lo mejor. También ha cambiado ya un poco, ¿verdad? Lo de los mítines, ya no sé, ya a lo mejor lleva tanto en las poblaciones, ahora nos movemos mucho por las redes, también se puede abaratar ciertos gastos que antes eran como... Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que lo nuestro es más una candidatura a nivel provincial y hay otros partidos que trabajan mucho más a nivel regional y es diferente, o sea, son modelos yo creo que distintos también. También sí que podría añadir a lo que ha dicho José Rá que desde la España vaciada se va a poner en funcionamiento una campaña de microcréditos para apoyar a todas las candidaturas de Castilla y León y con eso pues también mostrar un poco de esa fuerza que tiene la España vaciada de convocatoria y de conseguir que estas elecciones son las primeras pero no las últimas. Tengo en cuenta que al final la España vaciada sí, pues mucho, mucho, ahora hay muchos medios pero la España vaciada carecemos de infraestructuras, de conexiones a internet, que al final hay que patearlo, o sea, igual hay que ir pueblo por pueblo a ver qué es lo que pasa. Claro. Por lo menos a conocer, ¿no? Sí, y eso, a escuchar lo que hemos dicho, a escuchar, haremos rincones de participación, rincones de escucha, Nos hace, vamos, eso, mucha ilusión el poder estar en contacto. Obviamente ese trabajo también ya está hecho con estas asociaciones culturales, asociaciones locales, los partidos que ya están trabajando en las diferentes comarcas, pero sí, creo que va a haber mucho de eso, que la gente nos cuente, que la gente nos dé ideas, que la gente nos diga cuáles son sus prioridades para cada territorio, para cada zona. Nosotros os agradecemos el que hayáis estado hoy este rato con nosotros aquí en los estudios, lo que podamos apoyar, estar ahí, ¿no? Además, las necesidades también de los pueblos, de las zonas rurales, forman parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nosotros hemos incluido en la lista a un buen representante de la zona de Pinares, porque creemos que hacía falta que también toda esa zona, que no solo está en Burgos, también en Soria, pero que mejor que el presidente de la campaña real de carreteros está presente en nuestra candidatura y que nos asesorará mucho sobre los montes, porque de ellos sabe un rato. Sabe mucho, además, y Antonio Martín, el chicote, pues está siendo pues uno de los que más está luchando en nuestra zona por defender los intereses de los aprovechamientos forestales, ¿no? Que es una de las cuestiones que siempre tenemos ahí un poco en el aire, A ver que... Además, ahora Antonio está de moda, ha sido el presidente del gobierno, está en la... Le llevó la vara para gobernar el país, está de moda, está de moda, sí, sí, sí. Nos agradecemos a José Rá, que todo vaya bien. Gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Juanjo. Muchas gracias. Todo bien, quien abre y quien cierra la candidatura, ¿no? De Vía Burgalesa, España vacía.